El Departamento de Cundinamarca ...está el Departamento de Cundinamarca. La danza folclórica, baler folclórico de Cundinamarca. Un baler que conjuga danza, música, colorido. En un espectáculo que enmarca la riqueza, la diversidad de las diferentes regiones de nuestra querida Colombia. A través del trabajo realizado durante 18 años, el baler folclórico de Cundinamarca, Danzar Colombia, ha ejecutado proyectos de carácter pedagógico referente a la multicoloridad. Danzar Colombia ha dejado nuestra calidad artística en eventos de carácter nacional e internacional mostrando no sólo el folclor de Colombia, sino de las diferentes manifestaciones dancísticas de danza internacional, danza moderna y danza de salón. Su grupo, Danzar Colombia. Danzar Colombia, ballet folclórico. Enmarcado en nuestra América blanca, india y negra. Mezcla de una raza pujante y alegre, base de una cultura diversa, de manifestaciones folclóricas sin límites. Danzar Colombia presenta a continuación un espectáculo colorido, hecho con el corazón. Colombia, pasión por el arte, pasión por lo nuestro, pasión por la danza. Así es Colombia, así es Danzar Colombia. en su fiesto no vendría su centro San Martín, llevamos de día sin fin hasta sus planas marinas. Y en su sola venta la fría se mide la mar serena Luego la botella moneda sobre el cabellón pasea Y el negro que la desea, así eres tú, cata querida Yo venía a mi candelaria, venía a mi candelaria Ella venía en el fría, se fueme de todo adentro Ayer yo, candelaria, candelaria, candelaria Yo, candelaria, 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 candelaria Me candelio vivo ahí, me candelio vivo ahí Pensando que me moría, para que vuelva a vivir Yo estoy vivo todavía Candelaria, 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 candelaria Y ya estáis, 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 ya está ¡Vamos! 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 que más de cuatro en la ciudad, amaneciendo, amaneciendo, y que perdonen los vecinos, y como me haga la mía, amaneciendo, amaneciendo, amanezco en Bogotá, en Caligüe, en Patanquilla, amaneciendo, amaneciendo, que borreca serena que a ti, hoy cumple la novia mía, amaneciendo, 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 Nos hizo conocer a Colombia en el mundo entero, nos dirigimos al Departamento Musical de nuestra querida patria, Colombia, el Departamento del Torino, del Festival Reynado Nacional del San Pedro, con ustedes, Daria Elena Gómez y Eric Povea, ejecutan la danza de San Pedro en el espinal. Y hoy, estas son las fiestas pasadas de alegre, de diferir en Colombia, San Pedro en el espinal. En mi tierra que es el Toledo, se celebra la fiesta más tradicional, disfrutamos con gran emoción, el chamele en el espinal, la fiesta más a gracia alegre, si toda Colombia quiere disfrutar, para el canto de Santa Alegría, la tuya, esta Dios se confundirá. En mi tierra que es el Toledo, se celebra la fiesta más tradicional, disfrutamos con gran emoción, el chamele en el espinal, la fiesta más a gracia alegre, si toda Colombia quiere disfrutar, para el canto de Santa Alegría, la tuya, esta Dios se confundirá. En todos bailaremos hoy, en el chamele en el espinal, y si viene que aquí encontrarás, la fiesta con sentido popular, de seguro te ha quedado a estupar la bandida, la tuya, esta Dios se confundirá. En todos a bailar y a gozar, en el San Pedro, aquí en el espinal, y si viene que aquí encontrarás, la fiesta con sentido popular, de seguro te ha quedado a estupar la bandida, la tuya, esta Dios se confundirá. Y yo, si viene que aquí encontrarás, la tuya, esta Dios se confundirá. Y yo, si viene que aquí encontrarás, la tuya, esta Dios se confundirá. esta más tradicional, disfrutamos con gran emoción, el San Pedro en el espinal, la que estamos a las cienes, es que toda Colombia quiere disfrutar, para tanto ensalarte cuya nativos y extraños se confundirán, y venemos todos a bailar y a gozar, en el San Pedro aquí en el espinal, y si viene que a ti tomas, a tu estante sentir popular, en seguro que te quedas tu padre, a lo que vuestro programa para ti serán, tocando, testiguando a pocos, la banda se alegrará, bailará y mucho gozará, volverá, para no ser más alegre, la paz que en mi tierra sabemos brindar. Soy boya esencia de pura raza, ando hasta tierra como amada, siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa, y con mi blanco lima de paja, como armoniza en mis alpargatas, cuando no hay chicha bebida grata, hecho agua ardiente por mi garcanta, canto a mocos y torbellinos, y un viva alegre lecho a mi patria, sin hablar mucho marco la pata, sin elecciones siempre se trata. Surcó los campos con el acero, queda la estrella de pesca y tierra, y de mis rocas esmeraldías, le doy al mundo preciosas quemas, haciendo coro con los turpiales, que alegres cantan de madrugada, un rastro mitible chiquitin jireño, frente a la alcoba de mi adorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!